Hablemos de Kung Fu Panda 4 sin spoilers, yo soy Alejandro Mesa y acá te cuento todo de manera rápida A ver, esta película está llegando 16 años después del estreno de su primera parte Kung Fu Panda La película tuvo un preestreno de 3 días la semana pasada y en esos 3 días logró recaudar la suma de 80 millones de dólares El presupuesto total de esta película fue de 85 millones de dólares, o sea ya es un éxito rotundo de taquilla Me habían estado preguntando mi opinión por Instagram y acá les va Creo que a pesar de que la primera parte fue lo que despertó todo este universo que ahora se vuelve en 4 películas y un montón de series y videojuegos A mi me parece algo meh, o sea no es aburrida, está buena esta pelomera pero no es de mis favoritas Todo lo contrario al respeto que hay que guardarle a Kung Fu Panda 2 la cual en mi opinión creo es la favorita de todos los fanáticos Y es que Lord Chen el villano de esta película es un villano de verdad, es cruel, es sádico, es listo, es imponente, es todo Lo siento pero en mi experiencia Kung Fu Panda 3 es mi favorita de toda la franquicia Y es que entiendo que el villano de esta tercera entrega no fue tan icónico como el anterior o inclusive como Tai Long Pero yo lloré viendo esta escena, o sea es lo único que recuerdo, lloré, la emoción que sentí al ver a Poe con toda esta energía fue wow Y hay que aclarar algo con esta cuarta entrega, la animación está estupenda, la historia es buena Pero no consigue atrapar del todo a la audiencia original debido a que ya no está enfocada a ello Se nota que esta cuarta película está dirigiéndose a un nuevo público infantil para lanzar una nueva trilogía Muy parecido a lo que hizo Toy Story 4, o sea es buena, la animación es superior en muchísimos sentidos Pero simplemente ya no es para esas personas del 2008 Pueden sumarse a este nuevo arco de historia y seguir disfrutando de los personajes Y que sobre todo prácticamente tenemos al mismo cast, digo Omar Chaparro y Jack Black siguen repitiendo el personaje de Poe Lo cual considero es de los mayores aciertos Y les digo, pueden sumarse a este nuevo tren, disfrutarla y revivir las viejas emociones o pueden odiarla Pero no pueden decir que es una mala película porque no lo es